el promedio salarial de las grandes ligas se incrementa en 11.1 por ciento en la temporada del año 2023 esto es una buena noticia señores gracias por decir por por ser parte de esa gran familia de nación me vi por su apoyo incondicional de siempre un año después de del paro laboral que propuso mucho que pospuso el inicio de la temporada de las grandes ligas de 2022 los peloteros de la mlb disfrutan disfrutan del mayor incremento salarial en casi dos décadas el salario promedio de las grandes ligas incrementó 11.1 por ciento un récord de 4.9 millones de dólares para iniciar la temporada en 2023 es la mayor es el mayor incremento en el béisbol desde el 2001 según el estudio de asociate express este incremento sucede tras una serie de derechos en la primera temporada desde que los jugadores y dueños acordaron un nuevo contrato colectivo en marzo pasado en un paso en la dirección correcta pues esto es un paso en la dirección correcta esto lo aseguró el campo corto de los rangers de texas marcus emmings quien es parte del subcomité ejecutivo de 8 integrantes del sindicato que ayudó pues a negociar este acuerdo y que recuerden que se luchó en 99 días duró ese paro el año pasado pero gracias a dios sus acuerdos han sido fructíferos en el caso de los meses new york lideraron la carga con una plantilla de 355 millones de dólares 70 millones más que lo anterior máximo para iniciar una campaña de siete equipos que estuvieron por encima de 200 de 200 millones en el caso los atléticos de oakland fue el último con 58 millones menos de la sumatoria de los salarios de los lanzadores de los mexicanos y justin berlander que empataron el máximo de grandes ligas con 43.3 millones de dólares y esto es algo increíble o sea que estos jugadores ganan más casi que el equipo de oakland completo o sea uno de ellos esto fue en el caso de esto fue el mayor incremento salarial desde que tuvo un 13.9 por ciento en el 2001 era era tiempo para ser honestos esto admitió el lanzador de los rey de tampa sat el fin quien firmó por tres años y 40 millones de dólares en diciembre pasado ha sido una burla en los últimos cinco a diez años sobre los peloteros que han recibido salarios mínimos a los que se han recibido salarios que han recibido salarios que han recibido salarios que se han recibido en grandes acuerdos este receso de campaña y que vio superado el récord anterior de salario promedio que era cuatro punto millones cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil dólares que esto fue en el año 2017 los equipos generalmente generan mucho mucho dinero los jugadores no generan esa tanta cantidad por lo que está aún bien 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 desequilibrado estos salarios anteriormente o sea estamos hablando promedio porque mucha gente se enfoca en que hay algunos jugadores que ganan casi 50 millones de dólares mientras que hay otros que ganan 750 mil 720 mil dólares que es el suelo mínimo en las grandes ligas antes de continuar queremos por favor pedirle que se suscriban mi gente al canal suscríbanse es gratis y ustedes nos apoyan denle like que eso nos apoya bastante pues de los 943 peloteros que iniciaron la temporada de las grandes ligas en el año 2023 546 tiene un salario por encima del millón de dólares más de los 514 del año más que son el año pasado eran 514 pero aún así aún así escuchen esto solamente esta cantidad de 546 de casi de 943 solamente 546 pasa del de un millón de dólares lo que significa señores que tenemos esta enorme cantidad de casi de para ser exacto del 42 por ciento de los jugadores que están grandes liga gana menos de un millón de dólares esto es una barbaridad sabiendo ustedes señores que nos escuchan que nos ven y nos escuchan que la mlb se genera tanto y tanto dinero y esto es un abuso para llamarlo de otra manera más directa esto es un abuso y de verdad este incremento incluso me lo encuentro hasta poco esto obviamente va a ir mejorando conforme pasen los años y vamos a esperar que esto pueda resolverse lo más pronto posible gracias señores por estar ahí con nosotros por ser parte de esa gran familia por favor suscríbase que es gratis que dios les bendiga mi gente de nación mvp y